¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Sanrio! ¡Bienvenido a Sanrio! ¡Bienvenido a Sanrio! Robots, ¿algún día nos reemplazarán? Hola, soy Karina y hoy en Teleurica tenemos Cargador de Viento, una cama que se hace sola, perdió todos sus ahorros por las termitas y una super pelea entre un robot y un perro. Un cargador que funciona con el viento, esto es una locura, es algo chiquitito y lo vimos en Clipset. Funciona para cargar varios aparatos como tu celular, tu agenda, tu MP3 y quizás hasta tu radio. Es super práctico, pero ¿qué pasa si no hay viento? ¿Te pones a soplar? No, tiene un adaptador a corriente y también un adaptador a la luz solar, lo máximo. ¿No es que acaso no has intentado cargar tu celular el quinto día en la montaña? Yo sí. Una cama que se hace sola, imagínense que esto ya existe y aunque todavía no sale al mercado, esta maravilla se llama Selfie Bed y según el blog Canal Escape Blog, puede hacer su trabajo gracias a unas barras metálicas que tienden la camita y la dejan perfecta. El italiano que la creó, Enrico Berruti, afirma que todo este trabajo lo puede hacer en 3 minutos, más rápido que una empleada doméstica. Originalmente se está pensando esto como para un departamento de solteros, pero también lo pueden usar los casados, ¿por qué no? Claro que todavía no sale al mercado, así que no se entusiasmen mucho. Según Novosti, la agencia de información rusa, un ciudadano indio llamado Dwarika Prasad, perdió todos sus ahorros porque fueron devorados por las termitas. Cerca de 450 mil rupias, equivalente a 11 mil dólares, fueron perdidos. Qué triste, los hubiera puesto en el banco. Pero es que esto pasó en la caja fuerte del banco y en un primer momento el banco se quería lavar las manos, diciendo que no era su culpa porque habían publicado un anuncio avisando de la plaga de termitas. Una hoja de papel en la pared. Qué gran salvación y disculpa dieron. Obviamente el señor Prasad ya presentó su queja ante el Banco Central de la India, aunque todavía no recibe respuesta. A este paso, le van a devolver su dinero en su próxima reencarnación. Y esto viene de Firewire. Y es una lucha de poderes entre, como dice el blog, el mejor amigo del hombre y el nuevo mejor amigo del hombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Habría que ver lo que hace un gatito o el robotito cuando el perro crezca! ¡Telúrica regresa mañana! Mientras tanto, puedes seguir revisando los videos en nuestros canales de telúrica.com Y no te olvides, sigue blogueando. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!